Me llamo a espuma que se cae la sonrisa de esta Y me llamo a la cintura de la mañana de cesta Esta noche no, esta noche no, vamos a ver Algo que me dice, te voy a pasar de volver Bueno, vamos a ver, en tu cabeza Esta noche gira en un teléfono, nunca se sabe La monta, la monta, la monta La monta, la monta, la monta Pero ya no es para darse, pero no es para pasar de volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!